No se justifica que mientras los empresarios, que no se hicieron médicos, que no ven un enfermo, que no asisten a un enfermo, que no se infectan de COVID, que no se infectan de hepatitis, que nadie lo demanda por una mala práctica, no se justifica que ellos en sus untuosos aires acondicionados y perfumados estén ganando miles de millones de pesos en contra de la explotación de nosotros y del sudor de nosotros los obreros.